Pero, me agrada la idea de que busques trabajo y me des para comprarme cosas, bueno mira, si tu consigues trabajo, te prometo hacer todo lo que tu quieras, pero hasta que vea que tienes trabajo, si no no hay delicioso para ti, hasta te doy el chiquito como ves. Hey, chiquito. Señor, señor por favor, necesito trabajo urgénero, soy el protector de esta tienda, y vigilaré a todos aquellos que se vean sospechosos. Ahora le que padre. Pues al parecer hoy va a ser un día muy tranquilo. Echen todo en la bolsa. A ver hijo de la chingada, ¿por qué me estás siguiendo? Ya te dije que no soy ladrona, tengo mi propio dinero entiende. Usted está loca, yo no más ando haciendo mi trabajo. Dejo no, yo tengo dinero para pagar lo que me voy a llevar, mira mira, mi pinche monedero. A la madre y bienes armada, código rojo, código rojo, señora con artefacto explosivo en el pasillo 6, procederé a atacar. Chingado vigilante, ¿qué creías? ¿Que me iba a dejar de ti? Machista opresor, yo en el rancho de mi abuelita montaba toros, y me daba en la madre con los campesinos que se robaban los elotes de mi abu, a chingar a su madre cabrón. A su madre, pinche viejita, tiene como 80 y tantos años, pero pega como de 50, pero esta está bien, que se robe lo que quiera, total, a ella se ve que le hace falta. ¿Qué dijiste cabrón? Nada nada que soy un pendejo, jeje gracias por su visita vuelva pronto. Chinga tu madre pelado. A ver Chueck, nos acaban de asaltar dos veces en el mismo día, ¿dónde has estado? Se supone que tendrías que haber estado en la puerta, lo que con tu presencia a esta tienda no le iba a pasar nada. Disculpe patrón, es que me estaba dando en la madre con farderos, nombre eran como 8 cabrones, nada más vea como me dejaron, a lo mejor mientras peleaba con esos farderos fue cuando asaltaron la tienda, pero gracias a Dios pude evitar el robo de mercancía, y todo está a salvo. En serio Chueck, no sabía que estabas teniendo una batalla legendaria, pero pues gracias por cuidar la mercancía, no ha de haber sido fácil, porque si te vieron una buena arrastrada jaja, pero gracias por prestar tus servicios honorables, te voy a dar un aumento ya verás. Gracias patrón, ya le dije que pondré mi corazón y mi vida a mi trabajo, desde ahora en adelante pondré el 300% de desempeño para que a esta tienda jamás la vuelvan a tocar, así mi trabajo me quite la vida, yo estaré dedicado a él. Eso fue raro. Mijo que bueno que te veo, ese es tu pinche vigilante que me quiso agarrar a madrazos porque pensó que yo era una fardera, pero me la peló jaja. Chueck, estás despedido. Chingada madre, no pude mantenerme en ese chingado trabajo, y yo ya quiero sacar a pasear al chilaquil, ponerle mermelada a la torta, pero desgraciadamente creo que ya no voy a poder comer, como me hubiera gustado chingarme el chiquito de mi Fiona. Hola papi, por lo que veo estuviste trabajando, pero no hablemos más, que te tengo una sorpresa aquí dentro, así que ven, te voy a felicitar que ya tienes empleo, pero apúrate, que yo y el chiquito te estábamos esperando. Por fin, se me va a hacer, he estado valgando tantísimo poder desde que Fiona no ha querido, y ya por fin podré descargar toda la potencia que traigo, no cabe duda que si hoy no le hago un hijo, le voy a hacer una pincel fábrica de queso, así que prepárate Fiona, que ahí te va el retumbar, si yo... Ya encuérate. ¿Sorpresa? ¡Qué bonitos ojos tiene compadre! ¡Ay, ay, ay, muy bien!